Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recordad, dejad like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy porque, si no lo sabéis, o lo repito ahora, Mbappé no fue convocado por parte del PSG contra el Oriente, ese primer partido que encima empataron, echaron de menos a Mbappé, lo cual, bueno, es significativo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el PSG sigue con esas medidas de presión altas para que se vaya, que incluso le dejan sin convocar, bueno, a lo mejor, uno de los mejores del mundo le hacen ese tipo de presiones que Mbappé no sé hasta qué punto está dispuesto a aguantar, yo creo que se quiere quedar incluso una temporada más, como he ido diciendo este verano, veremos, veremos, a lo mejor estamos esperando a Real Madrid, que está esperando más tiempo para hacer una oferta final de mercado, para que el PSG no le quede otra que aceptarla, porque el PSG lo quiere fuera, como se está viendo, pero me sorprende, ¿no? Me sorprende que realmente lo que estamos viendo es que el PSG sí que está haciendo todo lo posible para que se vaya, ¿no? Porque es que ni le convoca a un jugador que es el más importante, la estrella de tu equipo, empatase en casa, que al final la liga la va a ganar, porque el PSG, ya ves tú, ¿no? La liga está tan fácil que tiene, pero me sorprende, ¿no? Que igualmente hace este tipo de cosas y, no sé, y veremos cuál es el resultado de todo esto.